¡Hey colegas! Aquí Kilenia, estamos en Harry Potter, ya vamos para el capítulo 5, que madre mía Este, o sea, es muy simple, ¿vale? Pero es que me está encantando el juego, la verdad Vamos a ir a hablar con Rowan en el gran comedor, que tenemos que hablar con ella Y vamos al lío, reúnete con Rowan, que era lo que querrá Seguramente hablar de lo que nos ha pasado ¡Oh! Está lleno de esto, de peña Están todos ahí comiendo Ahí está la pobre Rowan, o sea, no te podías sentar más cerca, ¿no? A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, vale, está esto No hay nada que tocar, ¿no? Va, pues nada, vamos a hablar con ella ¿Cómo estás, Kilen? ¿Has tenido más visiones desde que salimos de la sala de artefactos? No, se lo contaría a alguien más, pero la gente cree que estoy loca por lo de Médula, dice sobre mi hermano O sea, ya de por sí ya creen que estoy loca, pues... Sé que eres tú quien debería estar sintiéndose mal, pero estas visiones me tienen inquieta ¿Te importaría que nos relajáramos un momento? Claro, Rowan, sería algo bueno para ambas Pues vamos a ver, vamos a estrechar lazos, ¿no? O sea, ¿me cuesta dinero estrechar lazos con mi amiga? Tu visión... A ver, a alguien le he pasado sin creer ¿Has tenido visiones antes? No confío lo suficiente en ti para... No, he escuchado voces antes, no lo creo No sé, es que esto de no confío en ti es muy mal Pongo no lo creo porque es que eso de he escuchado voces antes, pues no lo sé, ¿no? Bueno, voy a poner esto Ah, pues... Sí Parece que sí que he escuchado voces antes No sabía yo esto, esto es nuevo para mí, ¿eh? Las visiones pueden ser peligrosas, por eso necesito tu ayuda ¿Estaré bien? ¿Me estás haciendo sentir peor? Pues vamos a poner, por eso necesito tu ayuda, ¿no? Aunque yo realmente diría estaré bien Porque no quiero preocupar a la gente ¿Vale? Aunque realmente estuviera preocupada y veas como... ¡Eh! Necesito tu ayuda Gracias para hacerme sentir mejor, Kylen Eso es lo que me preocupas Pero la pobre Rowan no tiene a nadie Sé que te sentirás mejor cuando responda todo esto... Exacto Como la pobre está sola, pues... Que menos que ser sinceras con ella, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? Pues guardando el secreto con conocimiento y amistad Exacto, tío Con conocimiento y amistad Listo Me hace gracia el sándwich que están comiendo Estamos comiendo, pero no... No pasa nada con el sándwich O sea, están mordiendo la nada Respondete... Vale, sí, venga, voy a responder todas tus preguntas Y lo mejor es que lo guarda el sándwich ahí ¿Crees que era una advertencia? ¿O una pista o ambos? No estoy segura Si eso no saldrá bien No saldrá bien Ostras, ¿y yo qué sé? Pues no estoy segura Ah, mira, en este contexto está un regolalin Fijaos cómo deja el sándwich en Rowan y coge otro O sea, parece que se lo guarda el bolsillo y coge otro Gracias, Kilen Juntos averiguaremos qué significa tu visión Bueno, pues nada No habéis podido verlo Vale, subimos ahí un poquillo de nivel Me siento más tranquila sobre las visiones Pero el duelo me sigue dando ansiedad Por suerte el libro que encontramos contiene todo lo que necesitas saber para vencer a Mérula Genial, Rowan ¿Qué encontraste? Muchas cosas ¿Qué es lo que quieres que haga este hechizo? Pues lastimar a Mérula Avergonzar a Mérula Que tenga muchos usos Hombre, estaría guay avergonzarla de una vez Pero va, venga, va Algo que sea útil para nosotros, ¿no? Así que tenga muchos usos Quiero vencer a Mérula en un duelo Pero no soy una duelista Enséñame un hechizo que pueda usar para algo más que eso Seguiré leyendo hasta encontrar el hechizo perfecto Puedo enseñártelo en la sala común de Happerfall Aunque siempre he dicho Hooperful Lo más asombroso que dice este libro es que El profesor Flitzwitz es un campeón de duelos Deberías pedirle algunos consejos o que te enseñe un hechizo genial Muchas gracias, Rowan Aprenderé tan rápido como pueda para que Mérula y Jan no moleste a nadie más Pues exacto, vamos a aprender el hechizo Tengo entendido que estás buscando, tío Encuéntrala Vale, pues vamos a ir con él A enseñar, a aprender hechizos Vamos al patio Y vamos a hablar con el profesor Flitzwick Que me hace gracia como yo decía los nombres antes Como yo leía los libros, pues Disculpe, profesor Flitzwick ¿Qué puedo hacer por ti, Mistiger? Mistiger Profesor, ¿es verdad que fue un campeón de duelos antes de ser maestra de Hogwarts? Es cierto, puedo usar desmayos y protejo contra los mejores Tengo que estar Tengo un estante lleno de trofeos Mirale, con contento y orgulloso se le ve ¿Podría enseñarme algo de lo que sabe? En plan de estudios de Hogwarts incluye muchas lecciones con hechizos defensivos, Mistiger Profesor, tengo que adelantar unas clases Dime, ¿por qué quieres batirte en duelo? Para defenderme, ¿no? O aprender más habilidades Es que si digo para defenderme, ella me va a preguntar el por qué Venga, va, para defenderme Ya me atacaron antes y quiero poder defenderme Vamos a ser sinceras con él, ¿no? Vamos a conseguir su confianza Enséñame, profesor, no lo decepcionaré Por favor, no se lo pediría si no fuera importante Me temo que tu estancia en Hogwarts será difícil de ver a la reputación de tu hermano Un poquillo Tal vez pueda enseñarte el mejor hechizo de defensa personal que conozco Ah, mira, nos ha entendido Te enseñaré un hechizo El hechizo por su excelencia de un duelista Espellarnos Sirve para desarmar a tu oponente sin lastimarlo Mira, ha sido amable el profesor Y he visto como, joder, que igual se pueden meter con ella con el hermano que tenía Ahí, venga, aprendemos ahí Practicamos, practicamos La verdad es que esto del hermano me tiene muy intrigada, ¿vale? Porque sabemos que Hogwarts tiene un montón de salas secretas Y eso es verdad, o sea, los que hayáis leído los libros lo sabéis Y la sala de menesteres es una de ellas Que no se la descubrió Neville, así de casualidad el tío Ay, madre mía Me dan ganas de otra vez leerme los libros, ¿eh? Bien, ya lo entiendes Ahora veamos cómo lanzas el encantamiento de desarme ¿En serio? Ahora Venga, pues ahora Uy, si es una L Al revés Bueno, sí, ya me entendéis Espellarnos Alá Ya está Se te ha caído la varita Lo lograste, ¿en verdad tienes talento para encantamientos? Muchísimas gracias, profesor Félix Guis Será de mucha ayuda Debería considerar practicar con Cooper Es indeciso, pero muy talentoso Lo haré Siempre he pensado que Ben es mejor de encantamientos de lo que se deja ver Prométeme que solo te batirás en duelo si no tienes otra opción No puedo prometerlo Bueno, no tengo otra opción Es que entonces es para defenderme Le he dicho la verdad, ¿no? De que es simplemente para defenderme Así que te lo prometo Si no tengo otra intención, pues Le prometo que solo me batiré en duelo Ay, bien, creo que tienes futuro prometedor Pero odiaría ver que lo arruines rompiendo las reglas de la escuela Bates en duelo no está permitido dentro de los terrenos de la escuela sin permiso, Tiger Si no utilizas este hechizo en defensa propia Me iré forzada a recomendar tu expulsión Tendremos que tener cuidado No quiero decepcionar al profesor Flitwick Pero Melora no dejará de molestar a nadie si no la enfrento Esperamos, es justo lo que necesito para ganar el duelo Exacto, no le voy a hacer daño Simplemente pues me bato en duelo Oh, esto tenemos que esperar para hacerlo Así que a ver que ahí habla con Ben Venga, vamos a ir a hablar con Ben, el pobre La verdad que mi clase favorita, yo creo que de todas las asignaturas de Hogwarts Una de mis favoritas sería encantamientos Yo creo que sí Otra sería la de las criaturas mágicas A ver, ¿qué dicen estas? Intenté animar a Ben Cooper pero no pude Tal vez tú tengas más suerte A ver, Rowan, ¿qué dice? Me preocupa Ben, que hay Kylen Alguien debería hablar con él No es por nada, pero sois de Happerful Y estáis sentadas en la mesa de Gryffindor, ¿eh? La de... Ay, madre Venga, vamos a hablar con él ¿Qué pasa Ben? Pareces preocupado Te ves más angustiado de lo normal No puedo seguir con esto, Kylen ¿Qué quieres decir? No pertenezco a Hogwarts Pensé que podría adaptarme Pero cada día que pasa encuentro más motivos para asustarme ¿Cómo es que pierdes el miedo? También tengo miedo Me mantengo activo Pues también tengo miedo Todo el mundo tiene miedo Le temo a varias cosas Bien, reprobar exámenes Tener problemas con Snape No saber qué fue lo que pasó con mi hermano Reprobar Será suspender exámenes Reprobar es creo latinoamericano Olvidaste a los hombres lobos Los vampiros La araña gigante ¿Quién tú sabes? Los fantasmas Los esfuerzos domésticos Madre mía Todo saldrá bien Solo hablemos de lo que te angustiaré Mi mejor esfuerzo por hacerte sentir mejor Está bien Pero solo te contaré una parte de lo que me preocupa Para que no estemos aquí toda la vida Tío, está todo el rato angustiado el pobre chaval Creo que no pertenece a Hogwarts Hay mucho que temer Todos tienen miedo a veces Te acostumbrarás No le temo a nada Todo el mundo tenemos miedo a algo Queramos o no Todo el mundo tenemos miedo a algo No le contento está ahora comiendo El chaval Nuestros amigos no están asustados Es el más valiente Ven No, eso es mentirle Nos cuidaremos entre nosotros Ellos saben ocultarlo Ah, venga Nos cuidaremos entre nosotros Y es verdad Si nos cuidamos O sea, si tienes gente Que te ayude Y demás Al final Pues el miedo No tienes tanto miedo Gracias, Kiden Me siento mejor Pero aún creo que no pertenezco a Hogwarts Todos nos sentimos así a veces Ven Solo hablemos un poco más Pobrecillo ¿Por qué me pusieron en Gryffindor? ¿Eres más valiente de lo que crees? Lo acordé O no Confía No Eres más valiente de lo que crees Eres más valiente de lo que crees Lo que pasa es que necesitas ahí un poco de ánimo Chaval Me siento mucho mejor Pero aún me pregunto Si debería volver a casa Sigamos hablando Ven La verdad es que Hogwarts te necesita Es que Teniendo la oportunidad Pertenezco al mundo de los Muggles Perteneces a Hogwarts Ven O sea Teniendo la oportunidad De poder estudiar en Hogwarts No quieres seguir estudiando ahí Y te ve Para darte en la cabeza Ven Para darte en la cabeza Gracias, Kiden No sé cómo sobreviviría en Hogwarts sin ti Dios Yo ojalá Ojalá hubiera ido A Hogwarts Y me hubiera quitado Todas las tonterías de asignaturas Que hay Que simplemente es para Aprender un examen Y ya está Gracias, Kiden Me siento mucho mejor Por mis posibilidades De sobrevivir en Hogwarts Me ayudó mucho a saber Que alguien tan valiente como tú También tiene miedo a veces Claro que sí Es genial Ven Eres uno de mis mejores amigos Y necesitaré de tu ayuda Para descubrir lo que ocurrió A mi hermano Te ayudaré en lo que pueda, Kiden Al menos puedo mostrarte Los mejores escondites En serio Escondites Ah mira, he subido de nivel De empatía Mola, mola, mola Pues vamos a ir A la sala común De Happerful A ver Que nos encontramos ahí Vamos a ver Aquí Reunete con Rowan Alguien nos dice Rowan Es verdad Nunca había visto Ni en las películas Ni en los libros Se ha descrito Como es La sala común De De los Happerful Parece como los de Hobbits Con plantas La verdad es que No está mal No está mal Mola Encontré un hechizo En el libro de duelos Que se ajusta A todo lo que querías Kiden El encantamiento De cosquillas Rictusempra Ah, Rictusempra Era de cosquillas Encantamiento de cosquillas Dije que quería Un hechizo Que no solo se usara En los duelos Hay cientos de casos Documentados En los que magos Y brujas Salvan vidas Haciendo cosquillas A alguien Pues sí Si te viene un bicho Un monstruo O lo que sea Pues viene bien Pues Rictusempra Realmente creo Que en los libros Nunca sale Salió en la peli Y lo único que hace Era Harry Se lo lanzó A Draco Malfoy Y le lanzó Por los aires Así que No sabía yo Que Rictusempra Realmente el hechizo Ese era Para hacer cosquillas La verdad Pues venga Vamos a ver Tomar un refrigerante What La verdad que La sala común Nunca Nunca O sea La de La de Los de Ravenclaw Creo que sí que sale Como En el libro Lo describe Más o menos Como es Los de Slytherin Sí que se ven Porque en la segunda Película Van O sea Y en el segundo libro Van A la sala común De Slytherin Con la función Multijugos Pero La de Happerful Nunca Nunca se ha dicho Exactamente Como es La sala común Parece ahí Como un Invernadero Tío Y las puertas Así Estilo Hobbit Mola No está mal Intenta lanzarlo Venga Vamos a lanzarlo Venga Posición Uy Parece Parece el ojo De Fara Tío Allá va Rictusempra Lo tengo Ya está Ya está Aprendido Mola 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 Ya la tenemos Otro hechizo Aquí aprendido Vamos a Y si le doy A copa de las casas Estamos últimos Tío Estamos últimos Tenemos que remontar Un montón Y como se ganan puntos De De esto Tío No sé Recolectar Venga vamos a recolectar Creo que aprendiste Es el encantamiento De cosquillas Kiren Pruébalo ¿En serio? ¿En serio? No sé La más fuerte Pero los granjeros Somos resistentes Soportaría tu hechizo Hilarante ¿No crees que deberías Probar un conjuro Antes de enfrentar a Melga? Pero no contigo Chavala Pero no contigo Prefería no probar Los hechizos En mis amigas Para eso son las amigas Kiren Lázamelos ¿En serio? Prepárate para sentir Muchas cosquillas ¿En serio tío? Pobre Rowan Me da pena Me da penilla Las probamos a usar Como conejillas De India Rictusampra A tomar por saco Se descojona No puedo dejar de reír Normal tío Duéle Hay mucho Hay pobre No quiero que te duela Lo siento Vendrá la pena Ver la cara de Melga Cuando lo lances En el duelo Tienes la más difícil Tienes la más difícil Llegando a ti Tienes la más difícil Pobre Rowan Capítulo 5 Ya Pues vamos a hablar Con Jane A ver qué es lo que quiere A ver Aquí Al patio Ah vale Que está por aquí Vale Vale Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Ya volviste Aprendiste Vale Aprendí Rictusampra Y Espellarmus El encantamiento De cosquillas Y el de desarme Que impresionante La mejor forma De enseñarles A batirse en duelo Es hacerlo de forma Ay No quiero lastimar a Rowan No quiero que me lastimen Ah vale Ponerlo en práctica No quiero que ninguno resulte herido Pero forma parte del entrenamiento Por así decirlo Así que Nos vamos a tener que enfrentarnos A la pobre Rowan Me da pena Tío Otra vez O sea Ya le he lanzado Las cosquillas A la pobre Y ahora tiene que Bueno Venga Hay tres posturas Furtiva, defensiva Y agresiva Para empezar Para empezar Tu adversario Y tú deben elegir Una postura Ostras Esto me recuerda a Pokémon Tío Agua Fuego Y hierba Hola Que suerte Tu postura Agresiva Vence la postura Furtiva De un adversario Puedes atacar Ostras Pues voy a ver Reducción Demoderada La resistencia Del oponente Pues voy a lanzar El vial Ahí está Toma Ostras Se le he quitado Tus Tus movidas Tendrán más impacto Si tus niveles Tus niveles De atributo Ah Depende de los niveles De atributo Bueno Pues voy a poner Ahora defensiva Oh Me gana ella Me como en la leche La postura Furtiva Vale Y justo Ha lanzado El mismo hechizo La jodía Me va a lanzar Rectus Ah no Pensaba que sí Que me iba a lanzar Rectus Pero aquí poco Me ha quitado ella Pues voy a Coger ahora Furtiva Otra vez ella Furtiva Es un empate Tu adversario Y tú eligieron La misma postura Por lo que Ninguno de los dos Es un empate Te da resistencia Ah amigo Le da más resistencia Resistencia Al que menos vida Tiene Y está solo Todo el rato Usando La furtiva Así que voy a usar La agresiva Todo el rato Venga va Esperiarmus Le voy a lanzar ahora Ahí estamos Esperiarmus Y yo Y le derrotaría Uy Casi Joder La jodía La ha cogido el vuelo La varita Pues Voy a coger otra vez Agresiva Mira Loth Todo el rato Está sacando La misma Ella Pues a la Otro Espelearmus Y listo Pues ya está La hemos ganado Ay pobrecilla Me da penilla Estás bien Estás bien Estás bien Estaré bien Kilen Con mucho gusto Aceptaré algunos Moridones Con tal de aprender A batirme en duelo Ay pobre Bien hecho Ya pueden defenderse Y representar adecuadamente A Haperfall Si sigo entrenando Podré poner fin A los abusos de Mérula Pues si Tengo que poner fin Así que Ya Habiendo Aprendido A batirme En el siguiente capítulo Veremos Como nos batimos En duelo con ella Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Chao Chau